Hagan un ritmo con mi amaré, venga Y yo me acuerdo que cantaba canciones Y yo solo cantaba Dentro de un grupo Y cuando la animación se escuchaba decía algo como así ¿Qué es eso? A veces se recuerdan de esto A veces se acuerdan cuando quieran Buenas noches ¡Eh, eh! ¡Adiós, palma! ¡Eh, eh! ¡Santando, santando! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Quién es la fiesta? No se vaya a seguir tu gordito regalón ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey, emérico! Y un bocito Un bocito ¡Eso! ¡Venga! ¡Américo! ¡Yo lo hice! ¡Tú no me rías! ¡Eh! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Vamos, vuelta! ¡Vamos, vuelta! Oye, y decía así Decía Tú sabes cómo soy Te gusta ser así Te gustan las mujeres y la cervecita No te sientas mal No te vas a enojar Amigo nada más de la cervecita ¡Ah, sí! ¡Santando, saltando! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! Tú sabes cómo soy Me gusta ser así Me gustan las mujeres y la cervecita No te sientas mal No te vas a enojar Amigo nada más de la cervecita Y el color ¡¿Cómo hice?! No seas celosa Si no te quiero a ti Ay, canchosa Si no eres para mí Tú eres la preferida Te tengo más bonita Me das de conocir Contigo te casaría Para equiparte a mi vida Mi querida mujer ¡Qué adiós! ¡Adiós! ¡Alma! ¡Tú, tú, tú! ¡Pero que suene! 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 ¡Arriba las palmas! ¡Palmas arriba! ¡Hey, hey! ¡Toma! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Pácil! ¡Hey, hey! ¡Rico! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey! Oye, oye, ¿cómo? ¿Cómo vienen a robarme la película esta noche? ¿Ah? Yo me acuerdo Yo me acuerdo que era algo Algo como... En este momento se presenta El gran Américo En el escenario del Bobistar Arena Seguimos escuchando La presentación De este magnífico show De Américo Es la corazón Señoras y señores Señoras y señores ¿Quieren fiesta? ¡Sí! Mario K Y los timbales Le van a dar fiesta Y te dice ¡Sí! 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 Vamos a voltear, vamos a voltear Vamos a voltear, vamos a voltear Dice ¿Cómo dice? Tú sabes cómo soy Me gusta ser así Me gustan las mujeres Las amiguitas ricas No te sientes mal No te vas a ni Amigo nada más De la cervecita Y el coro Todo ¿Cómo dice? No seas celosa Si yo te quiero a ti Ay, caprichosa Si tú eres para mí ¿Cómo dice? Eres la preferida Eres la más bonita De las que conocí Con ti no me casaría Para que cuarte mi vida Mi querida mujer La última ¡Lo dice! Con ti no me casaría Para que cuarte mi vida Mi querida mujer ¡Sí! ¡Arriba la palito! ¡Arriba la palito! ¡Arriba la palito! ¡Arriba la palito! ¡Arriba! ¡Arriba la palito! ¡Arriba la palito! ¡Arriba la palito! tropical chilena otra lo que a mi se me ocurre lo que a mi se me ocurre es que con esto pueda quedar extendida la invitación que te parece un junte con el grupo Alegría y hacer un show solo de esas canciones, sería maravilloso otro aplauso más fuerte el recuerdo hermoso que me han regalado muchas gracias Natali, gracias, gracias otro abrazo maravilloso oye desde esos tiempos que yo ya sonaba en la radio corazón y me han regalado muchas muchas alegrías pasa el tiempo ¿qué pasó? oye era una sorpresa era un regalo para ustedes claro, ven gracias 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 gracias